Busco un amor, que a mi me quieras No escuches jamás mentiras, la gente que habló Si nosotros nos hubiéramos casado, aquel tiempo Te dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue tu Vamos a la playa, vamos a la playa Tú eres la aventura, la risa, la ternura La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Coqueta, te deben de llamar Cada instante nueva el agua, el amor acaba Hay amores con hambre de amor, amor Tú, amigo, tú, pobre diablo El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas No, no me puedo ni quiero quejar Dime por qué Lo puro, lo puro me dices siempre Es la banda de la mano Alcintivo yo Bajo este inmenso cielo azul De soledad Baila vanidoso, baila vanidoso De los hombres del paso Siempre vendrán Tiempos mejores Culpable soy yo Culpable soy yo Te voy a olvidar Te voy a olvidar Decídete Simplemente amor, decidete Si somos diferentes de vivir Pero Jamás te dejaré Amor ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado? Ven, ven Que aún te quiero Corazón Ay, ay, ay Ay, ay Vive tu vida Y deja vivir Amor primero El más sincero Corazón Luna llena La canción de amor Que funciona algo diferente Que no se enamora Por primera vez Porque te amo Yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti ¿Por qué? Y es que con tan pocos años Que podías esperar Te quiero más Y más y más Y más y más Hablando de ti Hablando de mí Quisiera que me Flaco, peroso, cansado Y sin ilusiones Se pegó Entre ti Y el chico de amor Pero no dudó Conmigo te decía Ya verás Traicionera Que lo das Siempre seremos la pareja ideal No te puedes dejar así Como un tonto pensado Tu muñeca Eso es Yo no te pido la luna Tan solo quiero amor Por ti Enamorada Enamorada De ti Enamorada Jure Cada día Con amor del bueno Y quedó Estoy enamorado De una linda chiquilla Ah, 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 ah Llegaré Yo salto a tu barcón Miau Miau Pena Ah, ah Yo te quiero Mi Pena 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 No me digas Adiós Jamás No te quiero Celos de tu boca Cuando besas A otra chica Tengo celos Tengo celos Tengo celos Corazón encadenado En la cárcel Detrás Oh, 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 querida Ven a mí Si tú te vas No pasarán las horas No pasarán las horas Ya Si tú te vas Si tú te vas